Vamos al quinto evento de la tarde, la distancia a 1700 metros, acercando a Gio Mambo a su posición, es el gran favorito, pagando 32 mínimo Gio Mambo, entrando bombardero, van a trabajar ahora con Ron Camiron, está el sinjinete Ron Camiron, 5 en 1 la proporción, segundo candidato es Corinthians que está pagando 100, 120 Ron Camiron, cuadro ya, trabajan con Sendles Mouth que está pagando 160, al igual que here's con Romer, cuadro ya, Sendles Mouth, montando Carlos de León a Camiron, falta ahora que monte Jesús Frías a Sendles Mouth, Bombardero 3 en 1 en la banca de primera, 8 en 1, Skipper Dancer, montando ya Frías a Sendles Mouth, preparados para la salida, 1700 metros a la distancia, listos y están en competencia los participantes del clásico hípico, al frente los primeros metros, Ron Camiron, para la segunda posición luchan adentro Skipper Dancer y afuera Gio Mambo, el cuarto lugar lo luchan Bombardero que ahora domina a Sendles Mouth, here's con Romer, queda sexto el último para Corintius, sigue dominando Ron Camiron, 5 cuerpos su ventaja cuando se acercan al poste de los 1200 metros, Gio Mambo para el segundo lugar, a la cabeza, para el tercero está Bombardero, a 2 cuerpos queda en el cuarto lugar Skipper Dancer a 6, Corintius se coloca en la quinta posición a 4 cuerpos, el Emperor Sendles Mouth está sexto el último lugar, lo tiene here's con Romer, Ron Camiron, al frente por 3 cuerpos y medio cuando pasan el poste de los 800 metros, la lucha fuerte para la segunda posición, adentro Bombardero y afuera Gio Mambo, Skipper Dancer a 4 cuerpos en el cuarto lugar y a 2 cuerpos está quinto Corintius, Ron Camiron, al frente por 2 cuerpos y medio Gio Mambo para la segunda posición, a 2 cuerpos Bombardero para el tercero, para el cuarto lugar luchan Corintius y escala Skipper Dancer, entrando a la recta final, Ron Camiron, domina por 3 cuerpos Gio Mambo, intenta afuera en el segundo lugar, Corintius avanza por fuera desde el tercero, en los últimos 150 metros, Ron Camiron, sigue dominando cuerpo y medio su ventaja, Gio Mambo sigue atacando afuera en el segundo, Ron Camiron, en los últimos 50 metros domina cabeza al frente, ataca fuerte afuera Gio Mambo, Gio Mambo por cabeza, Ron Camiron en gran carrera llega segundo luchando el tercero Bombardero, Corintius ya afuera, Skipper Dancer. Doblando ya la primera curva, se mantiene al frente por...